Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Rincón Infantil Y ahora, mis lindos excavadores, vamos juntos y aprendamos más en otra aventura de la Biblia. ¿Listos? ¡Comencemos! Para hoy, el versículo dice así. La reina de Saba oyó hablar de la fama que Salomón había alcanzado para honra del Señor y fue a Jerusalén para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Primera de Reyes 10.1 ¿Sabías que, según datos arqueológicos, la reina de Saba era de Arabia? Y la historia se titula La reina de Saba. En la historia de Salomón, dijo la mamá, podemos ver cómo Dios bendice a las personas y desea que sean sus testigos para que otros lo conozcan. Dios le había dicho a Salomón que le agradaba que hubiera pedido sabiduría en vez de riqueza o gloria, pero también le dio riqueza sin gloria. La fama del rey fue pronto tan notorio que desde países muy lejanos acudía a gente para verlo y escucharlo. En cierta ocasión llegó a Jerusalén una gran caravana con muchos camellos cargado de especies, oro y piedras preciosas. La dirigía nada menos que una reina que pidió ver al rey, la reina de Saba. Fue con la intención de hacerle muchas preguntas, las cuales Salomón respondió. La reina quedó asombrada de su sabiduría y riqueza. Dijo que eran más impresionantes aún que lo que le habían contado. Reconoció públicamente al Dios del cielo por haber puesto a Salomón como rey. Me hubiera gustado ver a la reina de Saba y escucharla hablar con el rey Salomón, comentó Susana. A mí también me hubiera gustado, afirmó Mateo. Jesús la mencionó como la reina del sur que fue a ver a Salomón. Mientras Salomón se mantuviera humilde, siendo guiado por Dios, seguiría prosperando y siendo una bendición para su pueblo y para el mundo conocido. Dios desea que seamos una bendición en este mundo. Pidámosle hoy que nos ayude a ser fieles representantes suyos. Finalizó la mamá. Querido Papá Celestial, en esta mañana quiero pedirte que me ayudes a serte fiel representante tuyo y a obedecerte siempre. Quiero ser una bendición para otros. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un martes súper genial. Abrazo tototes de oso. Y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.